Donde yo nací Algunos vecinos ya se han ido El sapo, chacho, pepe también Esos viejitos muy lindos Me dieron mucho que aprender Y falta el alcir también La que está viva es la canchita Mucho tiempo allí pasé Como habré yo de olvidarme Si con el Beto allí jugué Donde yo nací es donde hoy vivo El rancho donde me crié Con la Teresa tomando mate La pucha nunca me olvidaré Muchos años ya pasaron Mucho ha cambiado yo lo sé Pero mis hijos allí juegan Allí donde yo me crié Y orgulloso yo me siento De esta canción que canto hoy Ese es mi barrio Yo no lo cambio Hora de juego y de emoción A mi barrio le estoy cantando A la gente a la tranquilidad Un vinito, un asadito Eso nunca falta ya Levanto la cota y brindo Por todo lo que allí viví Por mi familia, por mi barrio El barrio donde yo nací Reglazando y brindo A la genuinely rises Un vinito, un amen Por mi familia, por mi familia, por mi familia ¿Y mi sinijo? Por mi familia Estimilимо celebrate Gracias.